Member Ok Me hizo dios a sus semejas, agie imagen King de la furia cantante, traficantes, escuchando mi flow Cuando alguien le da el levantón, busco perras en Instagram, Facebook también, aunque tengan 16 Si se mojan, member les daré Y deténganme, porque lleno por eso acabaré Sé que tú vas a querer Duro, puro, crudo ¿Qué cosa te hace feliz? En tu culo perra quieres Se te nota que lo quieres Ten, ten, member Cometelo bien Para ti perras, yo soy el Pues la vida te dio el En tu boca ya culan Soy un dios porque tengo el Toca el La mes, el Member, perra en tu culo Métetele, member, sabes que es algo Pírenle, member, llego a fiestas y todo Bien, y las perras me dicen tú eres Aquel, el de internet, de youtube Y por bluetooth mi miembro les envié De la furia, soy su majestad Kiki King de la furia Y me envician las putas y por eso yo les doy Siempre, ma, 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 ma Mi hambre es sexual A veces problemas me trae Tengo yo la magia que le gustan las mujeres Si quieran copular Quieren que le estén member En los edificios ya estaba así enfrente Soy presidente, el metitón de member Te escupo una lucha y que te entre Yo te voy a dar Member, te vas a atracar Member, beberás esperma del Member, romperás tu espíritu en mí Member, la meras Member, ya maras al Member, yo que te gracias y seis te doy Member, tu pasión puta es el Member, ven aquí Quiero darte amor a ti Member, hasta morir Si te mueres perras con honor porque yo a ti te elegí Eres puta y te doy Member, bienvenido a te gusta el Member, yo te asfixio pendeja con Member, que de te perra y chupal Member, soy feliz porque con mi member Les doy yo felicidad Haz cuando me da Cuando están en sus días Les doy detrás Lo que era un genital bien genial Yo nací con un member con flow Soy lo que hay donde estoy Lo único bueno de México ¿Este tema se acabó? Member, vives para mí Member, te meter hasta morir Member, tu madre también me chupal Member, abrazo a puta si quieren Member, tú amas al Member, ordeña al Member, sucia puta chupal Member, o te morirás Member, member